¿Qué tal queridos amigos? De este su programa Nutribella, sean bienvenidos a una emisión más. Yo soy su amigo Jorge Iván Rodríguez Menéndez y el día de hoy estaremos platicando acerca de las infecciones renales, acerca de las infecciones urinarias y también, bueno, pues evidentemente mencionaremos cuáles son las causas, cuáles son las circunstancias que provocan este tipo de padecimientos. También hablaremos de aquellas plantas medicinales que van dirigidas a atender este tipo de enfermedades, a atender este tipo de patologías. Quédese con nosotros, iniciamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Qué bueno que nos acompañan, queridos amigos, de este su programa Nutribella. Vamos a charlar acerca de un tema muy importante, de un tema muy recurrente hoy en día en nuestra población. Estaremos platicando acerca de las infecciones renales, acerca de las infecciones que se suscitan en las vías urinarias. Como usted bien sabe, no es un problema propio de personas mayores, también es un problema que aqueja mucho a los pequeños, que aqueja mucho a los niños. Y bueno, pues aquí particularmente tenemos que empezar por identificar cómo se desarrolla este tipo de patología. Generalmente cuando nos referimos a una infección renal, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues es un proceso, es una enfermedad que inicia a consecuencia de la presencia de diminutas bacterias. Bacterias que se presentan en grandes proporciones, bacterias que van incursando a nuestras vías urinarias a través de la uretra, que incursionan a través de la vejiga urinaria. Cuando esas bacterias se encuentran en la vejiga urinaria, que es aquel saco en el cual se encuentra almacenada la orina, las bacterias tienen la gran facilidad de empezar a subir a través de unos conductos que se denominan o que se llaman ureteros. Esos conductos, bueno, pues se encuentran conectados con nuestros riñones y favorecen el vacío de los riñones, favorecen el paso de la orina hacia la vejiga urinaria. ¿Qué es lo que sucede cuando la bacteria llega al riñón? Bueno, cuando la bacteria llega a uno o a los dos riñones, se desarrolla un proceso infeccioso renal. Es una infección renal de tipo agudo. ¿Por qué nos referimos a esta infección como una infección aguda? Ah, pues muy sencillo, porque es una infección ya muy avanzada, es una infección que le va a presentar muchos problemas al paciente. No debemos de dejar pasar por alto el hecho de que la infección no solo se va a presentar en los riñones. La infección, como ya lo mencionábamos hace un momento, puede iniciar en la parte baja de las vías urinarias. En nuestras vías urinarias, tanto hombres como mujeres, contamos con un conducto que se llama uretra. La uretra es un conducto, es una especie de canal diminuto por el cual la orina es expulsada de nuestro organismo. En la uretra, bueno, pues cuando se almacenan ese tipo de bacterias, cuando se acomodan en ese canalito, bueno, pues generalmente provocan una inflamación, provocan un proceso patológico que se llama uretritis, lo que quiere decir que la uretra está inflamada, ¿por qué? Por la presencia de esas bacterias. Cuando la uretra se inflama, tenemos, bueno, pues una circunstancia muy específica, porque se van a presentar particularmente dificultades para orinar. ¿Qué es lo que pasa cuando esas bacterias se encuentran presentes en la vejiga urinaria? La vejiga urinaria, al ser un órgano, al ser un órgano que posee mucha humedad dentro de sus tejidos, bueno, pues es un órgano que les gusta mucho a las bacterias para posicionarse ahí. De igual manera, cuando las bacterias están en la vejiga, provocan que ésta se inflame. En consecuencia, bueno, pues observamos que la infección puede presentarse tanto en riñones, como en vejiga, como en uretra, es decir, en todas aquellas partes sensibles de nuestras vías urinarias, lo que va a traer como consecuencia el desarrollo de ciertos síntomas. Particularmente, viene el dolor en los riñones, hay un dolor en la zona posterior o en la zona inferior baja de nuestra espalda, hay una sensación de picazón, de punzazón, lo que quiere decir que puede estarse desarrollando una infección urinaria. Viene la aparición de fiebre, la temperatura corporal se eleva por encima de los 37.7 grados, es otro síntoma inequívoco de que nos estamos, se está desarrollando en nuestro organismo un proceso infeccioso, particularmente en las vías urinarias. Aparte de la fiebre, bueno, pues se presentan escalofríos como consecuencia de, también, bueno, pues es muy común que haya sensación de náusea, sensación de vómito. En algunos casos, cuando la infección ya se ha propagado, ya es más fuerte, vamos a tener que los pacientes que la desarrollan, en el momento en que orinan, pueden presentar rastros de pus o rastros de sangre en la misma orina. Esto se debe ya a la lesión que se está provocando en los propios riñones. Aunado a esto, otra característica muy particular, cuando la infección es de leve a moderada, bueno, pues la orina tiende a sufrir cambios. La orina se vuelve de un color clarito, se va volviendo más densa, se va volviendo más turbia. Aparte, otro dato bien importante que nos permite identificar que se está desarrollando esta infección es que la orina tiene un aroma desagradable, tiene un aroma muy fuerte, tiene un aroma que, bueno, pues nos está indicando que algo no está bien en el trabajo que están haciendo nuestros riñones. Le invito a que se quede con nosotros, vamos a una breve pausa y continuamos con este importante tema. Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la Expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017 de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México. Filadelfia sin número, Corea Nápoles. No lo olvides, 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontra grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Gracias queridos amigos que continúan en este programa NutriBell. Estamos platicando acerca de las infecciones renales, acerca de las infecciones en vías urinarias. En este programa le vamos a decir cómo se deben de atender estas infecciones. La idea es que usted entienda y comprenda el por qué utilizamos determinadas plantas para atender este tipo de afecciones. Primeramente debemos aclarar que la fórmula que vamos a realizar el día de hoy no va dirigida únicamente a tratar aquellas infecciones que ya están en curso. Es una fórmula que podemos utilizar también nosotros como un método de prevención. Como un método en el cual nosotros vamos a darle mantenimiento a nuestros riñones, vamos a darle mantenimiento a nuestras vías urinarias para evitar precisamente que se desarrollen estados de infección en los mismos. Primeramente vamos a empezar con las plantas medicinales que se van a emplear. En primer lugar necesito una planta con efectos bactericidas. Una planta que me ayude a contrarrestar la presencia de esas bacterias en mis vías urinarias. Para este caso vamos a utilizar una planta muy importante. Esta planta con efecto bactericida recibe el nombre de estrellita. Aparte de la estrellita utilizo una segunda planta que tiene la característica de ser antiséptica. Esta planta antiséptica me va a favorecer mucho la salud en mis vías urinarias, la salud de mis riñones, evitando que se acumulen sustancias de desecho. Esta segunda planta recibe el nombre de doradilla. Como parte de la fórmula necesito una tercera acción. Aparte de las acciones bactericidas, antisépticas, también vamos a utilizar una acción de efecto depurativo. Una acción que me ayude a depurar todo lo que son mis vías urinarias, a limpiar mis riñones, a quitarles trabajo, a quitarles ese exceso por el que se pasa durante estos procesos. Vamos a utilizar una planta que se llama diente de león. Como cuarta planta necesitamos utilizar una planta que nos ayude a eliminar el dolor que provocan este tipo de infecciones. Bueno, pues particularmente es una planta con efectos analgésicos. La planta con efectos analgésicos que utilizamos en esta ocasión recibe el nombre de chivo pez. Aparte del chivo pez, bueno, pues vamos a emplear dos plantas más que nos van a ayudar a reforzar esta fórmula magistral. Una planta que tiene un efecto tónico renal. ¿Qué quiere decir esto? Que es una planta que va dirigida a fortalecer el funcionamiento de nuestros riñones. En el caso particular utilizamos una planta llamada chagura común. Finalmente, para cerrar esta fórmula vamos a utilizar una planta que por sus características, por su alto contenido en aceites esenciales, por su alto contenido en elementos fitoquímicos, nos va a ayudar a erradicar con exactitud la presencia de bacterias y de este tipo de agentes patógenos en nuestras vías urinarias. ¿Cuál es la planta a la que nos referimos? Finalmente vamos a utilizar la planta del enebro. Ahora bien, bien importante complementar estas plantas con algunos suplementos que nos van a ayudar a reforzar su actividad. En primer lugar tendríamos que utilizar cápsulas de bechú. En segundo lugar vamos a utilizar unas cápsulas que se componen a base del ajo y de la alanina. Y en tercer lugar utilizamos unas cápsulas de arándano rojo o de cranberry. ¿Las cápsulas cómo las vamos a tomar? Una cápsula de cada una tres veces al día antes de cada alimento. Siempre antes de cada alimento para mejorar el aprovechamiento de las mismas. Las plantas que mencionamos hace un momento las vamos a mezclar por partes iguales. Una vez que se encuentren mezcladas agregamos una cucharadita sopera a un litro de agua. Se deja hervir 10 minutos con la lumbre bajita, posteriormente se cuela y se toma como agüita de tiempo. Este tratamiento es recomendable que se siga durante dos meses. Dos meses en los cuales vamos a ir notando las mejorías que se presentan en nuestras vías urinarias. Vamos a sentir todo el beneficio de los ingredientes que contienen estas plantas. Estimados amigos, espero que esta fórmula sea de su agrado, sea de su ayuda y sobre todo que la implementen. Ahora bien, me permito recordarles que el Ángel de tu Salud pone a su disposición sus redes sociales en la siguiente página. www.radiolavozdelangeldetusalud.com.mx Asimismo, no olviden visitar nuestro canal de YouTube en El Ángel de tu Salud. De igual manera, les reitero que su amigo y servidor se encuentra a sus órdenes en la tienda autorizada del Ángel de tu Salud, ubicada en Anillo de Circunvalación número 420, Interior 4, Colonia Merced Valbuena. Teléfono 5491-1681. Muchas gracias por su amable atención. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!